Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por darse cita aquí a este webinar que les tenemos preparado el día de hoy aquí en ISA Business Centers. Para todos los que no nos conozcan aún a ISA, nosotros contamos con más de 25 años de experiencia en renta de espacios de oficinas, salas de juntas y otros servicios. Para todos los que no conozcan aún a ISAún, tenemos muchos centros de negocios en diferentes ciudades y los queremos invitar a que si quieren que les agendemos algún tour en algún centro de negocios, con muchísimo gusto nos pueden solicitar ese tour en el correo que ahorita les voy a pasar. También en ese correo nos pueden solicitar al finalizar la charla de este webinar. Para quien lo necesite, nosotros se los vamos a hacer llegar con muchísimo gusto. El correo es eventos arroba isabc.com en cual ahorita se los voy a escribir aquí en el chat para que lo tengan a la mano. Y pues el día de hoy estamos súper contentos porque tenemos como invitada especial a Nancy Moya Moreno, quien es directora de Do Smart. Y pues Nancy, como siempre, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Ahorita ella nos está transmitiendo este webinar desde las oficinas de ISA de ECUS 335. Y pues encantados de que estés en nuestras instalaciones, Nancy. Y gracias por tu tiempo. Ella nos trae un tema padrísimo, el cual ahorita nos lo va a presentar. Sin más, por el momento los dejo con Nancy, bienvenida. Listo. Gracias. Gracias, Marce. Gracias a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Los saludo con mucho gusto. Sí, desde Monterrey, Nuevo León. En una tarde muy nubladita, muy fresco, muy rico, afortunadamente, porque habíamos tenido una racha de calor intenso y ya el día de hoy, afortunadamente, tenemos otro clima. Los saludo con mucho gusto y de la misma forma quiero pedirles que ustedes también me saluden, me digan desde dónde nos están viendo. Por favor, mándenme un mensajito por el chat o por la sección de Q&A. Voy a estar al pendiente de ambas secciones durante todo el trayecto del webinar para estar compartiendo sus comentarios, sus preguntas y todo lo que tiene que ver con este tema que está súper interesante. Lo podemos aplicar con diferentes nombres. Es lo primero que vamos a saber en un momento. Algunos le dicen employee branding, otros le dicen employer branding, otros le dicen embajadores de la empresa, embajadores de la marca. Son sinónimos, son lo mismo. Tienen mucho que ver con la actitud de mercadotecnia que vas a adoptar de ahora en adelante, con todo lo que vamos a aprender el día de hoy, con todo lo que vas a descubrir, que ya es una realidad, que ya son casos de éxito a nivel mundial. Y también en lo que es el México. Voy a traer ejemplos de ambos tipos para que veamos que no está tan lejos de nuestras manos. Se tiende a pensar todavía que este tipo de estrategias son solamente para empresas internacionales, son muy grandes, tipo Amazon, Google, etcétera. Y sí, ellas, esas empresas son las representantes o las que han marcado la pauta en este tipo de estrategias. Pero afortunadamente nosotros ya tenemos acceso a ese caminito, a esa información, a lo que a ellos les ha funcionado y lo que no. Y por lo tanto, tenemos la oportunidad de ser más prácticos. Ahora sí que irnos directo al grano en la aplicación real en cómo realmente esto sí funciona. Y bueno, pues también ahorita me voy a presentar con ustedes. Ya estoy viendo algunos de sus mensajes. Permítame leerlos para saludarlos rápidamente y ahora sí empezar con el tema mientras damos oportunidad a que más gente se conecte, ¿sale? Ismael, gracias, desde Ciudad de México. Abril me dice que desde Guadalajara, gracias. Buenas tardes. Ceci, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos. Nara, desde Ciudad de México. Misraim, espero que lo haya pronunciado bien. Desde Querétaro, gracias. Está en el área de recursos humanos. También está aquí Verónica, desde Monterrey. Gracias, Gerardo. Gonzalo, desde Ciudad de México también. José, gracias. Buenas tardes. Desde, dice aquí, dpli.mx. ¿Me podrías dar traducción de eso, por favor? Gracias, Marcelino, desde aquí de Nuevo León. Carlos, León, Guanajuato. Saludos. Navy, ¿cómo estás? Buenas tardes desde Ciudad de México. Gracias, Ana, Javier, Ezequiel, Alfredo, desde Chapala. Es un gustazo. Gracias, Josué Ruperto. Ah, aquí nos está diciendo ya un comercial. Perfecto. Bueno, pues, bienvenidos todos. Gracias nuevamente. Buenas tardes. Si más por el momento y para no hacer muy extenso este tema, vamos a iniciar ya con lo que es la presentación, ¿sí? Este tema ha sido muy interesante, les decía desde hace rato, porque hice una pequeña encuesta. Ah, gracias. Aquí también ya los estoy leyendo los demás. Bueno, pues, hice una pequeña encuesta en LinkedIn en esta semana pasada preguntando si alguien ya conocía de este tipo de estrategia, de este tipo de herramienta y, pues, como podemos ver ahí en la pantalla, el 73% de las personas me están contestando que nunca lo habían escuchado, que nunca lo habían visto, ¿sí? Y solo el 27% me está diciendo que sí. Esto está muy interesante, va a ser realmente una oportunidad para tu empresa, para cambiar el concepto, para darle un giro a la perspectiva que tiene la gente de tu empresa. Y lo importante que es esto, en cualquier parte, en cualquier ambiente, en cualquier medio, todo suma. Ahora sí que la frase de este webinar y de esta tarde es cada like suma, en términos de employer branding, cada like suma, cada publicación, cada comentario, cada recomendación, o incluso también la que se le considera mala publicidad cuando se habla mal de nosotros, todo eso va a ser un conjunto. Y entre más rápido aprendas a usarlo a tu favor, más beneficios vas a tener en la, en el concepto de reclutamiento, retención de personal, ¿sí? Y la famosa y muy odiada siempre rotación de personal que todas las empresas están sufriendo. Esto, chicos, de verdad, no son ustedes los únicos. Es, 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 es algo muy común. A mí, como coach de empresas, me permite darme cuenta de cómo está viviéndose ese proceso. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos y demás. Entonces, precisamente hablando de lo que es mi proyecto de trabajo, muchos de ustedes ya me conocen porque ya han estado conmigo en otros webinars. Para los que no, me presento rápidamente. Mi nombre es Nancy Moya, soy coach de empresas felices y si no es un título que me saqué de la manga, ni mucho menos, es una realidad que ya estamos llevando a las empresas mexicanas con proyectos, estrategias, todo lo que tiene que ver con eso que ya está sucediendo a nivel mundial. ¿Por qué en México tenemos que quedarnos atrás? Las excusas típicas de que no hay inversión, de que no hay dinero, de que no hay tiempo, eso ya tampoco nos va a, o sea, eso no nos va a seguir siendo cabeza de competencia con los demás, ¿sí? Entre más tiempo nos tardemos en visualizar que esto es competencia pura. Por ver quién gana a los mejores talentos, por ver quién está teniendo menor inversión o gasto, si lo queremos ver así, en todos esos trámites de reclutamiento, selección, rotación, bajas, ¿sí? Eso también es competencia, eso también es un KPI, eso también es medible. Y por lo tanto, puede provocarte que seas una empresa que gasta mucho en ese, que invierte mucho en eso. Entonces, otra vez, no, no hagamos a un lado estos conceptos de mi jefe nunca me va a aceptar algo como esto. Yo ahorita les voy a dar recomendaciones muy específicas, ideas muy concretas, para que al menos toquen ya la puerta, diciendo, jefe, tenemos que ponernos pilas, ya, ya, porque se nos está yendo la gente, se está yendo la oportunidad de ser mejores, y estamos teniendo muchos conflictos internos, ¿sí? Bueno, pues, las coaches de Empresas Felices hacemos eso. Estoy certificada en PNL, también en Mindfulness, experta en Bienestar Integral desde hace 20 años, y por favor no saquen cuentas, ¿sí? Yo sé que ustedes son muy astutos, pero no saquen cuentas en este momento, sí soy Millennial. Tengo mucha experiencia también en desarrollo organizacional, ventas disruptivas, y todo lo que tiene que ver con la norma 035, ¿bien? Los proyectos que estamos llevando a través de este webinar y de todos los demás eventos que tenemos con DUSMAR, bueno, pues, están basados en la psicología laboral positiva, ¿sí? Que es una nueva rama de la ciencia que les voy a platicar casi al finalizar este evento, para que también tengan una idea de que ya hay sustento científico de todo lo que vamos a hablar, de todo lo que vamos a compartir esta tarde. Y bueno, pues, aquí están mis redes sociales, para que por favor, cuando termine el webinar, ¿sí? Me sigan en LinkedIn y YouTube, estoy como Nancy Moya Conferencista, mándenme un request y ahí conectamos. También estoy en Facebook e Instagram y en nuestra página web www.du-smart.com.mx. ¿Sale, vale? Bueno, pues, entonces, ya hasta este momento hemos visto, hemos visto algunas, algo de introducción o algo de cultura general con respecto a esto del employee branding, ¿sale? Siempre es importante para nosotros como conferencistas iniciar con una frase o con un concepto que vaya relacionado con esto. ¿Por qué? Porque con esto que ven en pantalla nos damos cuenta de que lo que les estoy diciendo tiene, ya ha sido probado, ya ha sido investigado en otras partes del mundo. Por ejemplo, esta doctora que vemos aquí, con el apellido súper raro, entonces yo nada más voy a decir que la doctora Ami nos confirma a través de su libro, el que vamos a ver ahorita también más adelante, nos dice, si la gente interpreta su trabajo como trabajo, estará motivada únicamente por el dinero. ¿Sale? Si lo interpreta como una carrera, como un propósito, estará motivada por escalar puestos. Pero si lo interpreta como una vocación, como un sentido de vida, como algo que realmente va a llenar su expectativa de vida, entonces estará motivado por ese propósito que va a trascender, que va a ir más allá del puesto de la compensación económica y que va a incluir esos valores éticos, morales, todas las fortalezas que tú quieres que tenga ese empleado. ¿Sí? El orientado siempre a obtener ese mayor, ese mayor contribución para todos. Entonces, ¿por qué quiero iniciar con este tema? Porque otra vez, chicos, es muy común, desafortunadamente muy común, ver que los procesos de reclutamiento, selección, rotación, baja, todo lo que tiene que ver con contratación de personal, terminan siendo números que van y vienen. Hoy contraté 100, hoy salieron 80, hoy están 50, mañana van 25, pero chicos, son personas. Estamos hablando todo el tiempo de personas que en algún momento tuvieron esa emoción o ganas, entusiasmo por pertenecer a tu empresa. Y tocaron la puerta. Oye, me interesa esa bacana, yo quiero, yo puedo. Y entonces, ¿qué sucede con las personas que están al frente de esto? Sí, ahorita, oye, no, pues tengo 50, tengo 50 personas por delante. Y ya desde ahí estás haciendo sentir a la persona, no solo como en una competencia o en una rivalidad, sino como en un, la ley del más fuerte, la ley de la jungla. Y ya desde ahí empieza esa, esa invitación que estoy haciendo esta tarde. A que cambiemos ese chip, esa forma de ver las cosas. Son personas buscando una oportunidad de superación, de mantener a su familia, de tener un proyecto de vida estable. Hay muchas razones y motivos implicados en la decisión de tomar, tocar tu puerta. Por favor, dame oportunidad de ser parte de tu proyecto. Es cierto, yo sé que hay muchas personas que ahorita solamente están enfocadas y concentradas en el dinero. Sí, ¿por qué? Porque está siendo una situación a nivel social que jala mucho a la gente a que nada más se fijen en esas cosas. Pero tú como empresa no debes o no es recomendable que tú caigas en el mismo juego del dinero. Es la única forma de romper el círculo vicioso. Si la gente está buscando trabajo nada más porque le pagan 50 pesos más que el del frente, entonces tú como reclutamiento, selección, empresa, corta ese círculo vicioso. Ok, compadre, me da mucho gusto que estés buscando un crecimiento económico, pero además yo aquí voy a solicitar que traigas esta actitud, esta fortaleza. Estos son mis valores, estas son mi cuestión ética, esta es mi visión, esta es mi política. Y entonces ahí ya la gente se va a frenar de estar buscando todo el tiempo quién le da 50 pesos más. Esta es la primera invitación de lo que les estoy explicando. Bien, aquí tengo un comentario. Me dice Alfredo Luna, ni se los hacemos sentir en el juego del calamar o calamar. Oigan, yo no lo he visto, lo he escuchado muchísimo, pero no he tenido oportunidad de verlo. Si nos quieres platicar más, Alfredo, de qué se trata o algún ejemplo que hayas visto tú ahí y que podamos usarlo exactamente en este webinar, sería genial. Porque yo honestamente no lo he visto, aunque sí sé de qué hablan, pero no he tenido tiempo. Bueno, pues vamos a continuar. Al inicio les decía que esta estrategia que vamos a aprender hoy se llama de diferentes maneras porque no hay una traducción específica hacia el español, ¿sale? Por eso algunas personas le decimos employee branding o la marca de los empleados. Otros le decimos employer branding, que tiene que ver con la empresa y lo que es la empresa. Otros le dicen embajadores de la marca, fidelización del capital humano, el cual está bien largo, pero bueno, pues es más o menos igual. Y lo más importante para mí, considero yo, la retención del talento. Eso es lo que, al finalizar el evento, es lo que quiero lograr en ustedes. Bien, el punto, el objetivo aquí de esta diapositiva es que, independientemente del nombre, ustedes ya conozcan esta herramienta. Esta herramienta. ¿Alguien tiene encendido su micrófono ahí, por favor? ¿Me permiten apagarlo? Un momentito. Bueno, aquí tengo unos comentarios. Misraim dice, justo ese es el trabajo del employee branding para poder retener el personal. Yo lo vería como la cultura laboral de la empresa. Por supuesto. Y, ay, perdón, removí aquí. Es justamente el concepto que voy a explicar que está aquí también en la pantalla, ¿sale? Nos dice, es la imagen que tiene una compañía, no solo hacia sus clientes, es diferente. Esto es también hacia sus propios empleados o colaboradores. Y, sobre todo, la imagen que perciben los posibles candidatos que les permitirán decidir participar en una de tus vacantes. ¿Ok? Eso es la estrategia del employee branding. Esa es la estrategia del employer branding. ¿Cómo vamos a lograrlo? Bueno, pues hay muchas actividades relacionadas. Pero lo primero que quiero que determines en este momento, si tienes oportunidad de anotarlo en una libreta o en tu celular, es una pregunta de entrada. ¿Cómo vas a empezar con este tema? Pregúntate a ti mismo qué piensan las personas de tu empresa. Si yo fuera una persona random, en la calle, y tú eres el de reclutamiento y selección, y yo voy caminando y me dice, oye, señorita, ¿usted conoce la empresa tal? Sí. ¿Y qué opina de ella? Yo sin saber quién eres tú o qué puesto estás haciendo. ¿Qué opina de ella? Ah, bueno, pues yo opino que esto, esto, esto y esto. Y parece que es esto. Desde ahí, Misia. ¿Cómo te ven los demás? Haz preguntas random a tu familia o amigos o en alguna parte de algún chat al que tú pertenezcas. Con el objetivo de que ya vayas cambiando esa perspectiva. Oye, yo pensaba, yo suponía que la gente nos veía como la empresa internacional más importante de proyectos industriales. Ya desde ahí ni siquiera estás diciendo nada. Porque proyectos industriales hay cantidad infinita de opciones. Entonces, ya desde ahí, esa respuesta te va a decir mucho. ¿Qué dice la gente de ti, de tu empresa, perdón, con respecto a lo que piensan que es? Y claro, otra invitación importante. De verdad, no supongan, chicos. Eso también anótenlo por ahí, en un post-it o en donde puedan. Pónganlo lo más cerca posible de su escritorio, en un lugar muy visible. No suponer. No suponer nos ayuda muchísimo en todo lo que tiene que ver con lo personal, lo laboral, profesional, etc. Porque si empezamos a suponer, ya desde ahí estamos emitiendo juicios. Ya estamos emitiendo incluso conclusiones de algo que no ha sucedido o de que podría suceder de una manera muy distinta. Una respuesta que no esperamos. No quiero decir muchos ejemplos de empresas porque nadie me está patrocinando ahorita. Y además, no quiero caer en eso de las comparaciones ni que por qué dije esto, que no lo dije de otro. Pero creo que con los ejemplos que les estoy diciendo, sí está quedando claro. Ya saben, si algo no queda muy, o sea, que haya todavía duda, me mandan un mensajito y ahorita lo vamos resolviendo. Ok. Abril nos dice, es la marca empleadora la proyección que damos a nuestros prospectos desde la perspectiva de RH. Ok, totalmente. Precisamente hoy en la mañana fui a una empresa, que son clientes de nosotros, y que como se impartió un curso, al finalizar fui a supervisar ya lo que es el término del curso y hablar con el cliente para ver qué le había parecido, cómo se había desarrollado todo. Pero cuando estaba en la caseta esperando el ingreso, llega un chico de la nada, un chico joven, como de unos 19 años, 20 cuando mucho, y llega y le dice al guardia, oye, quiero pedir trabajo, quiero pedir empleo aquí. Y entonces el guardia le dice, no, hoy no es día de vacantes, hoy no hay nada. Sí, para empezar, el primer filtro le dijo que no, ¿verdad? Después, él insistió. Dijo, es que un amigo me dijo que sí, y que están buscando gente. Entonces ya fue cuando el guardia dijo, ok, bueno, está bien, déjame preguntar, déjame ver a quién le digo. Y ya otro guardia vino y le comentó que sí, que sí podía pasarlo. Entonces, cuando yo estaba ahí y le pregunto, oye, ¿y por qué? Digo, ya empecé a platicar con él de que, ay, qué bueno que estoy buscando empleo, no sé qué. Y ya le digo, ¿qué te motivó a venir a esta empresa en específico? Y él solo me dijo, es que mi amigo me habló muy bien de aquí, que pagan bien, y que además están buscando gente, que hay muchas personas jóvenes, etcétera. Y yo, bien, chido, gracias. Ya tenía yo que continuar. Pero el punto al que voy es que ese tipo de acciones suman mucho. Lo dije al iniciar, lo vuelvo a repetir. Ese tipo de acciones suman mucho. Desde la contestación del guardia, el hecho de que él ya iba recomendado, y las ganas de también buscar trabajo, porque insistió a pesar de que de entrada fue un no. Entonces, ese tipo de cosas suceden todos los días, y a veces las personas de Recursos Humanos de Recrutamiento ni cuentas se dan. Ni cuentas se dan de la situación. Bien. Entonces, ¿por qué le decimos así? Employer Branding. Employee Branding, ¿sale? Porque se compone principalmente de tres aspectos. Tres son los elementos estructurales de esta estrategia. La primera es las redes sociales. Sí. Pues sí. Ya son una realidad. Ya es un día a día. Ya todo se mueve por redes sociales. Ese hashtag, o lo que le digan, gatito, número, el signo de número, eso convierte a nuestra empresa en muy popular o en la no busques jale ahí porque te va a ir súper mal. Este tipo de actividad, yo sé que es una línea muy delgada. ¿Bien? Porque hay personas que aprovechan las redes sociales para decir muchas cosas negativas de un proyecto de negocio la cual no siempre tiene razón o no siempre está adecuado a una realidad de cómo fueron los hechos. Totalmente. Ahora sí que en eso siempre vamos a tener razón. Pero al final de cuentas es lo que sucede y no tenemos manera de controlar que las personas no emitan un comentario de nuestra empresa. Entonces, por eso mismo aquí la recomendación es entre más pronto inicies con un proceso de employee branding, más fácil va a ser para ti tener el control de esos comentarios, de lo que se emite. Entre más estratégico empieces a hacer con este tema, vas a buscar siempre la oportunidad de que eso contribuya a tu favor. Porque nuevamente, las redes sociales ya son en todos los aspectos, se usan para muchos tipos de proyectos, no solo para entretenimiento, como se tiende a pensar, y aunque sea solo de entretenimiento, también se involucran en este tipo de comentarios laborales. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Incluso hasta el TikTok, que podríamos decir que es una red social no muy laboral. Bueno, pues, aún así no faltará quien haga un TikTok diciendo en la empresa fulana todo es un... No quiero terminar la frase. Entonces, ¿por qué? Por la libertad que tenemos de acceder a ellas. Entonces, sí les recomiendo que empiecen a estructurar este tipo de estrategias lo más pronto posible. Y ahorita vamos a ver ideas de cómo usarlas internamente, dentro de nuestra empresa, para que lo que se emita desde ahí salga a las redes sociales como una señal de que somos una buena empresa. ¿Sale? También tenemos el otro... El segundo elemento estructural de esto es el rating. ¿Sí? Que al igual que los restaurantes, los hoteles, los spas, y todo lo que tiene que ver con servicios, ya están llegando a un momento de medición en ese sentido. Los candidatos tienen a su alcance de toda la información de la empresa en la web. Porque a veces pensamos que solamente entran a nuestra página oficial y ahí ven los... las fotos bonitas y todo el texto que le ponemos. pero no siempre es así. Espero que ya hayan hecho antes el ejercicio de buscarse a sí mismos en la web. En buscarse como empresa y como personas. Pero bueno, ahorita estamos hablando de empresas. Hagan el ejercicio. ¿Sí? Perdón. ¿Alguien quiere hablar o me... si encendieron su micrófono o no apagó, ¿debo apagarlo? Para allá. No sé quién es, pero no tengo el control aquí de... de un ordenador para apagarle el micrófono. Brenda Zamora. ¿Y si a lo mejor te volteaste y no te diste oportunidad? Gracias. De que se encendió tu micrófono. Perfecto. Ok, chicos. Entonces, vamos a continuar. Les decía que esto del rating tiene mucho que ver. Y al igual que en los hospitales... Perdón, en los hoteles, en los restaurantes y todo lo que tiene que ver con servicios, otra vez, muchas personas pueden opinar negativo y otras maravillas. Pero al igual que cuando tú eres turista y estás escogiendo un hotel al cual visitar en nuestras próximas vacaciones, te basas en los comentarios y en los ratings. y dices, ok, este hotel tiene 500 comentarios positivos y 180 negativos. Bueno, pero pues déjame leer los negativos. Ya ahí empiezas a... Te echas un clavado, ¿verdad? Y entonces, entre los negativos te encuentras que dicen, no sé, no hay agua caliente, no prendes boiler, nunca hay agua caliente. Para las personas que no podemos bañarnos sin agua caliente, pues ese va a ser un tema de decisión, o sea, definitivamente yo no voy a ese hotel. Para los que no, afortunados, porque no va a ser peso ese tema, simplemente van a decidir, además que pueden tomar en cuenta obviamente la ubicación, el costo, lo que incluye, etcétera. Pero volvemos a lo mismo. Si observan, ¿por qué? Así como los hoteles, cuando vas a elegir un hotel, analizas todo ese conjunto de cosas, ahora las personas también están analizando lo mismo al momento de ingresar en una empresa. ¿Vale? Quizás estoy dando ejemplos muy administrativos, de personal administrativo. En un momento más voy a también decir algunos ejemplos de operarios, operadores de trailers y todo lo que tiene que ver con mano de obra ruda, podríamos decir así. También voy a ver ejemplos de ese tipo, los voy a mencionar más adelante. Si ustedes tienen algún comentario o alguna experiencia que les ha funcionado, mándenme un mensajito por favor. Bien. Y por último, la familia y los amigos. Eso es fundamental. Muchos usan las redes sociales para preguntarle a los cuates. Oigan, ¿alguien ha trabajado en tal parte? ¿Cómo le fue? O por el contrario. Oye, es que mi compadre me recomendó que ahí donde trabaja le pagan muy bien y está muy bueno el ambiente y tienen muchos viajes seguidos, etcétera. Entonces, eso también influye mucho. Eso también influye ya en nuestra interacción de saber en qué empresa elegir trabajo. ¿Bien? Bueno, pues, tomando en cuenta esto, vamos a iniciar con lo que es definir nuestra estrategia. ¿Sale? Para definir esta estrategia es muy recomendable tener en cuenta estos cuatro conceptos de empleador. ¿Por qué? Porque primero que nada debemos ser transparentes y reales. Así como puse el ejemplo de personas que hacen comentarios negativos incluso de una situación que no lo fue tanto, o sea, cuentan su verdad o la verdad a medias, entonces nosotros tampoco debemos caer en ese juego. Es mejor, más recomendable y 100% más contributivo ser transparentes, auténticos y reales. ya sé, ya sé, muchos de ustedes están pensando Nancy, pero es que aquí en reclutamiento me piden que cubra 80 vacantes y entonces pues sí chicos, pero desde ahorita ya empiecen a darle un back a eso. Se están pidiendo demasiados vacantes. La gente no quiere, no es tan fácil conseguirla, por ejemplo, hay empresas que están muy lejos de la zona urbana, hay empresas que rotan turnos, que realmente tienen procesos muy rudos, entonces no vayan pensando que y si además les cuento cómo está todo adentro, pues no, no se trata tampoco de darles feria además, simplemente lo que es, oye, tú al estar aquí vas a recibir esto, esto y esto y no esperes que suceda esto, esto y esto ¿Por qué? Porque eso les va a contribuir muchísimo a ustedes, a lo mejor al principio van a batallar más, un mes, dos meses, tres meses, van a batallar más, pero cuando ya encuentren esa estrategia y cuando definen todo lo que vamos a hablar hoy, entonces esas personas van a mantenerse más tiempo en la empresa y ustedes ya no van a tener que estar haciendo procesos de reclutamiento todo el tiempo, ¿sale? Precisamente aquí les quiero hacer, compartir un ejemplo, un ejemplo que me sucedió en una empresa, eso fue aquí en Monterrey antes de la pandemia, unos meses antes, me contrataron para un proyecto que tiene que ver con el tema de estudios normativos, ¿sí? Lo legal. Y entonces empezamos a compartir ya lo que es la cotización y demás y luego le digo a la chica que es doctora de profesión, doctora en medicina laboral, digo, bueno, y en temas de capacitación y cursos que requieres, yo, pues, en mi labor de venta, como todos, entonces, le pregunto eso y me dice, Lick, ¿sabes que el año pasado, o sea, en el 2019, dijo, tuve una rotación del 100% de personal en un año? y me dice ella misma, o sea, sin que yo le haya respondido, ella siguió la conversación y me dice, pregúntame cuánto presupuesto tengo para capacitación y tampoco quise hablar, ¿verdad? Porque ya ella misma sola me dijo cero pesos. De verdad, sigo compartiendo ese ejemplo con otros compañeros o personas y otra vez, no con el objetivo de hacer más o menos esta empresa, sino de el concepto educativo didáctico que tiene esto, de preferir que el 100% de la gente entre y salga de una empresa, todo lo que implica el reclutamiento y la selección. Y saben también dónde pega bastante en el tema de en piso, en planta, los supervisores no quieren capacitar a la gente nueva. Esa es una actitud que ya descubrimos en varias empresas y que también hemos estado aportando con un curso de liderazgo mandos medios y lo que es formación de instructores. Los supervisores no quieren capacitar a las personas porque sienten que nada más van a estar dos días o tres días y no va a valer la pena. ¿Hasta qué grado llegan las decisiones las malas decisiones de contratación? Y eso es un riesgo muy fuerte en temas de seguridad industrial. Ustedes saben que la persona no capacitada es la que tiene el mayor riesgo de de tener un peligro o de sufrir de uno de los peligros de lo que son las condiciones del mismo giro de negocio. Entonces hasta ese punto llega este tema de la contratación. después otro punto muy importante es el talento siempre es primero las personas los colaboradores ¿sí? Y ahí es en donde afortunadamente ya ha habido un buen cambio en nuestras empresas mexicanas con respecto a eso porque durante la época de los 70's de los 80's de los 90's las empresas realmente estaban dedicadas a ganar a producir a que salieran millones de piezas y a ver cómo le haces hacer más con menos otra frase que también todo lo que implica ¿ok? Entonces si observan también por ejemplo todo lo que es la legislación mexicana todo lo que es la STPS semanar nacieron las normativas nacieron a partir de eso porque se estaba haciendo demasiada producción demasiados accidentes muchas muertes muchas tragedias relacionadas con eso todos sabemos el caso por ejemplo de fundidora ¿cuántas personas murieron ahí? Porque no había normativa y no había cuidado entonces ya eso afortunadamente está regulado aunque todavía hay muchas empresas que le quieren jugar ahí al piquito con el con el inspector para no cumplir o para dar moches yo les recomiendo de verdad transformarse poco a poco por rápido lo más pronto que puedan pero háganlo ya cambiar la perspectiva sin personas no hay quien opere tu máquina no hay quien levante no hay quien le administre los materiales puedes estar muy automatizado pero aún así siempre habrá gente que mueva tu mundo tu proyecto de vida luego los empleados son la voz de tu empresa siempre lo van a hacer díganme ustedes somos si muchos somos de recursos humanos ¿sale? y a lo mejor nosotros vamos a cuidar la imagen o la perspectiva pero las otras personas no están obligadas a hacerlo y no podemos obligarlos entonces entre más beneficios tengamos en nuestra cultura laboral que también ya lo mencionaron hace un momento vamos a crear un entorno organizacional favorable un entorno que realmente la gente quiera compartir y a mí me encanta LinkedIn en ese sentido si ustedes han observado hay muchas personas que publicamos y posteamos artículos recomendaciones eventos etcétera pero hay muchas otras que ya o sea los chicos publican desde que desde su primer día laboral gracias por la oportunidad de no sé qué de estar en la empresa o cuando son los cumpleaños o cuando tienen tienen aniversario de trabajar ahí entonces ¿qué sucede todo eso? eso es branding para la empresa ¿y qué pasa con las empresas que todavía les dicen no, no publiques nada de nosotros no publiquen fotos como si fuera un no sé este nivel de de seguridad del FBI o de la Casa Blanca o sea tranquilos a veces con eso si queremos poner podemos hacerlo políticas específicas de qué publicar y de qué no ¿sale? eso es también parte de esta de esta estrategia yo les recomiendo que en un inicio den la flexibilidad que hagan testimoniales que produzcan videos de lo que se habla en la empresa para que eso salga al exterior y luego ya de ahí facilitar a la gente a que ellos mismos puedan hacer comentarios hay un ejemplo muy práctico de una empresa que se llamaba Zipos perdón Zappos es americana y luego la compró Amazon y ellos crecieron muchísimo como empresa pero muchísimo cuando les permitieron a los empleados tener su propio Twitter estoy hablando del 2000 y 2008 tener su propio Twitter y desde ahí atender a la gente ahorita nosotros lo hacemos con el WhatsApp también en nuestras empresas ¿qué pasa ahí? la imagen que se ve en esa foto de WhatsApp la imagen de la calidad de los textos que compartimos todo eso cuenta chicos ¿sí? y por último hacer las redes sociales ya como nuestro mejor aliado tener un community manager o como le quieran llamar social media manager un responsable de estar publicando de estar revisando constantemente los hashtags todo lo que nos están rankeando todo eso supervisarlo y tener un control al menos de qué está sucediendo para después tomar mejores decisiones presentar a tus nuevos empleados participar en las conversaciones etcétera bien entonces ya con todo esto que les estoy comentando y compartiendo estamos viendo que para que esta estrategia sea exitosa necesitamos involucrar a toda la compañía que realmente quieran ser parte ¿sí? enamorar a tus empleados nos dice aquí y es otro término que a veces me dicen es que los coaches romantizan mucho los procesos no es que los romanticemos es que buscamos la manera de transmitirlo a ustedes de una forma muy práctica porque si yo me arranco diciéndoles puras definiciones y conceptos y que fulano dijo y que en la estadística tal pues a lo mejor les va a servir mucho y a lo mejor no les va a servir nada entonces ahorita estoy empleando más bien frases que vayan en ese sentido muy práctico enamorar a tus clientes que tus clientes digan oye perdón tus colaboradores digan oye yo sí quiero estar ahí y ojo ya no nos vayamos nada más solo porque es la empresa muy grande antes sí funcionaba estoy hablando del 2000 del 1990 en donde decías wow pertenezco a la empresa internacional del mundo y este ejercicio lo hice precisamente con mi hija hace un tiempo digo pues ella apenas está estudiando y demás entonces le decía si tú fueras una una persona recién graduada que vas y buscas trabajo a una empresa que hacen chocolates ¿qué dirías? y pues inmediatamente ella me dijo sí ¿verdad? porque pues qué rico trabajar en un lugar que tengan alimentos de ese tipo ¿no? y luego le digo bueno está bien y entonces ahora te voy a decir que tus turnos son rotativos a veces va a ser de noche a veces va a ser de día que vas a trabajar 12 horas diarias y que te voy a pagar mil pesos a la semana digo no mami ¿no? ¿por qué? porque la misma la misma expectativa que hizo de una empresa linda inmediatamente se le acabó al conocer las condiciones claro que también ahorita ella no puede opinar tanto en ese sentido pero va más o menos de esa manera oye ¿quieres trabajar en la empresa donde hacemos esto? oye sí me parece un proyecto de mucha contribución y demás y fíjate que además de eso tenemos estos beneficios tenemos este horario tenemos esta flexibilidad tenemos este proceso igual y participa y luego vemos o sea ese tipo de proyectos dan mucho beneficio a todas las empresas en el 2021 LinkedIn hizo un listado de las 25 mejores empresas para trabajar en México de hecho eso fue ahora en mayo pasado ¿sí? entonces se basó en siete ejes ya no nada más los comentarios de la gente en la calle ¿sí? ellos analizaron la capacidad para avanzar el desarrollo de las habilidades de las personas la estabilidad las oportunidades la afinidad la diversidad de género y la formación académica o sea la capacitación ¿ok? y estas son las cinco primeras de la lista de LinkedIn ¿ok? FENSA City Banamex Bosch Bebe Uva y Walmart hay otras listas muy famosas como la de Forbes también creo que hay otra de una empresa de una organización mexicana pero ahorita no me puedo acordar Grace nos dice ¿puedes dar algunos ejemplos de política de lealtad? creo que ahorita no voy a hablar un poco de eso pero muy a grandes rasgos porque se nos acaba el tiempo y luego no completo lo que lo que vengo a decir aquí pero si lo vamos a tratar precisamente con estos ejemplos mire FENSA fue el primer lugar porque la gente la considera analítica espíritu emprendedor y que tiene mucha planificación de negocio ¿ok? así los así ven a FENSA tanto los empleados como los que quieren ser hacerlo ¿sale? City Banamaze fue el segundo lugar ellos tienen una iniciativa que se llama No Zoom Free Days o sea que no hay reuniones de Zoom los viernes ¿para qué? para minimizar esta carga laboral y ese burnout que ya se está viviendo de saturación de juntitis en línea porque chicos también no me van a dejar mentir bien Bosch ellos ellos se dedicaron ahora en la pandemia a hacer desinfección diaria de las maquinarias y garantizar la seguridad en este tema de pandemia a sus colaboradores por eso regresaron a trabajar con sin miedo o con menos menos expectativa de eso y por lo tanto también redujeron mucho el nivel de contagios internamente BBUVA tiene un proyecto que al parecer apenas están arrancando no hubo mucha información de esto en el cual quieren crear sucursales híbridas para que la atención tú vas al banco y en lugar de que esté el escritorio y la persona ahí presente que tengan una persona virtual o sea conectada virtualmente como que apenas están lanzando algo de eso si alguien sabe igual y mándeme un mensajito de que habla esto o porque yo también lo leí así y por último Walmart lanzó una iniciativa del currículum vitae ciego en el cual ya no piden fotografía nombre género o edad se me hizo un poquito curioso que no pidieran nombre ok pero bueno vamos a suponer que así sea el objetivo de esto es crear una cultura de otra vez lo más importante es la persona como tal no como se ve no si es hombre o mujer o algo de su edad etc entonces me encantó que esto tuviera ideas relacionadas con lo que estamos viendo otra vez podemos ver los nombres de empresas muy grandes pero yo estoy segura que en su empresa si pueden iniciar con el proyecto por ejemplo el de no zoom fridays mínimo cada 15 días si o por ejemplo ya pueden empezar a haber una opción de la atención híbrida hasta FEMSA lo tiene los OXXO lo tienen ya unas son como cubículos cubículos perdón donde están todos climatizados y donde ya no hay un cajero tú haces todas tus transacciones desde que entras hasta que sales es el uso de la tecnología aquí tengo ya un mensaje que nos dice siempre FEMSA va adelante en muchos aspectos su enfoque es humanista es un plus independientemente de sus estrategias de negocios legado de Don Ingenio Garza Sada totalmente Carlos yo tuve la oportunidad de trabajar muchos años en el tecnológico de Monterrey si por eso les decía hace un momento de mi experiencia en este tema yo era coordinadora de capacitación a nivel nacional y entonces en el 2002 más o menos ya teníamos la universidad virtual donde eran dos canales satelitales desde los cuales se transmitían los cursos a todos los campos de México porque el rector Rafael Rangel Sosman nos decía yo quiero que todos mis profesores tengan las estrategias didácticas que acabo de aprender en España entonces traigan al mero bueno de España aquí en Monterrey y que desde aquí les transmita a todos y nosotros nos encargamos de esa logística entonces son afortunadamente punta de lanza pero hay muchas otras lo estoy mencionando como ejemplo de empresa mexicana también y de que ya se está haciendo aquí en México ¿sale? bueno pues recapitulando ya estamos en la recta final de este webinar ¿ok? vamos a ver por dónde empezar cuál es mi recomendación para ustedes el caminito que empiecen a practicar desde hoy tomen un screenshot o una foto a esta diapositiva primero organicen con su empresa todo este proyecto mi recomendación ya estamos casi terminando en 2021 láncelo como una meta Everest para el 2022 a partir del 2022 la empresa tal vamos a ser el 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 empleador más importante a nivel nacional en temas de operarios operadores transportistas ¿sí? ese tema de los transportistas es bien interesante me ha tocado participar en muchas empresas donde se dedican al transporte o al autotransporte y de verdad chicos otra vez esto les va a servir muchísimo ¿por qué? porque ya no va a ser nada más el operador que bueno mira trabajo tres meses en una trabajo dos meses en otra oiga no señor aquí nosotros traemos esto y si para eso incluso es necesario decir que no o suspender ciertos servicios a clientes ya sé ya sé los jefes no pueden tener eso en la vida ok bueno pues entonces muévanse ya tal cual no sacrificen tampoco utilidades por no tener una estrategia simplemente dos elegir los casos de éxito que puedas adoptar ya vimos solo algunos hay muchos otros en internet de los cuales ya podemos ir empezando google netflix amazon otra vez son grandes sí pero agarren pequeñas ideas de ahí dejen que fluyan las ideas y no nada más de las que ustedes investiguen sí sino de los mismos colaboradores acérquense en una plática informal con una pregunta de indagación apreciativa algo que no sea como tipo chisme ni mucho menos oye si tú le dijeras a un primo tuyo te gustaría trabajar aquí qué crees que te diría qué crees que te conteste y empiecen a obtener información esta información es de campo o sea no horas compi levántense de verdad a buscar esa información por último perdón el cuatro define las metas actividades y recursos que vas a usar hagan una planeación a corto y mediano plazo empiecen midiendo oye ahorita cómo estamos en la red cuántos seguidores tenemos en facebook cuántas personas tenemos como empleados que ya están publicando nuestras cosas en facebook tomen nota de eso y luego hagan sus comparativas y por último conecten con más personas busquen sinergias quién de sus mismos conocidos competencia o a lo mejor es que a veces vendemos productos similares y nosotros pensamos que ya por eso es competencia y no siempre tiene que ser así bien podemos crear muchos proyectos universitarios sociales empresariales hay unos chicos de las de las universidades de una asociación que se llama IMEF que son el instituto mexicano de economía y finanzas algo así y entonces ellos me han invitado a impartir webinars y ellos ya traen una estructura de capacitación un calendario y una dinámica y están bien organizados y son chavos de 20 años que están en cuarto quinto sexto semestre ¿me explico? ese tipo de actividades suman mucho también aquí estoy viendo los comentarios los voy a a leer dicen Nora me encantaría que se hablara de los operarios del tipo de los transportistas tengo gente de ese tipo y siempre mucha rotación porque se habla mucho exacto es que estamos de acuerdo en que esto que yo les estoy diciendo aplica para todos los puestos para todos los puestos obviamente tú por el giro o por esta actividad que me estás diciendo vas a tener que hacer un poco más o sea definida ¿sí? ¿por qué? porque no te podría decir descuida a los demás por este tipo de actividad pero mi recomendación es que la cara la cara de la persona que contrata a los operadores sea una persona tan bien capacitada que desde el segundo desde el primer minuto al operador le demuestre que si eres una empresa que vale la pena para trabajar ahí pero que para eso va a tener que cumplir con ABCD esa es mi recomendación ¿sale? hay muchas otras pero si ahorita tenemos más tiempo o si podemos quedarnos lo podríamos seguir compartiendo ¿qué pasa? otra vez nos comparamos un poquito con Estados Unidos ¿cómo son los operarios allá? ¿qué pasa? pero ¿por cuántas pruebas pasan? certificaciones y demuestran hasta la cartilla de vacunación de la mamá ¿por qué? porque la empresa transportista americana dice ¿quieres trabajar conmigo? ah, qué chido que ahorita también están teniendo un problema bastante importante de empleos pero es por otro fenómeno social ¿no? estamos hablando de lo que es la pandemia y todo el tiempo que ha estado cerrado el paso pero bueno ese es otro tipo de tema el punto es ese entre más te establezcas como empresa la gente va a querer venir a trabajar contigo pero no por eso le vas a abrir la puerta a todos ¿me explico? bien vamos a continuar aquí alguien más nos dice gracias gracias a ti Nora son ejemplos así genéricos porque también tendríamos que ver como que las características propias de tu empresa pero sí se puede ya voy a terminar esta es la parte final chicos algunos números para que veamos el beneficio de hacer match con estos procesos de vacantes el 48% de las personas no aplica a una oportunidad laboral por formularios largos que requieren muchos datos ojo otra vez no significa que por eso no los vayas a pedir pero haz un filtro o sea un primer un primer sí un primer nivel y luego un segundo nivel si consideras necesario también depende mucho del puesto laboral ok la tecnología el 45% de los candidatos están buscando empleo en su celular al menos al día una vez al día específicamente para este tema pensamos que porque ya tienen muchos años con nosotros ya no van a querer buscar en otras partes pero no siempre es así al menos estás tanteando el terreno viendo el mercado midiendo oye cuánto le pagan a él oye si mejor me muevo para allá oye aquella empresa me queda más cerca etc y el proceso de reclutamiento eh perdón ahí sí dar la bienvenida a los candidatos explicarles cómo va a ser ya hay muchas herramientas robot para lo que es el whatsapp otra vez a lo mejor no es lo ideal sí pero bueno si me dicen Nancy tengo volúmenes enormes de gente bueno busca una empresa de tecnología que te haga una app para tu empresa en la cual ahí tengas todo el proceso de talento humano desde que publicas vacantes hasta que se va sí y en este caso por ejemplo los chatbots todo lo que son respuestas automáticas gracias por enviarnos su eh su interés por esta vacante estamos en el proceso entre dos a cinco días usted va a tener respuesta si no la tiene puede volvernos a escribir o sea un mensajito que ya les vaya diciendo sin tener que te estén diciendo oiga ya voy a entrar oiga ya quedó oiga que me faltó oiga sí o sea eso también beneficia mucho en todo lo que es el proceso explicarles en qué consiste y las etapas en las que se encuentra ahora sí usted ha avanzado a un proceso de finalista o sabe que fue descartado si desea saber por qué por favor comuníquese pero en tal horario o sea todo eso ya lo pueden ustedes administrar de esa manera bien como como coach como empresas felices nosotros podemos apoyarlos también eh hay un proyecto que se llama job crafting que definitivamente es que la persona pueda armar su propio concepto de de actividad laboral pero bueno eso todavía ha sido un poco más complicado se puede lograr se puede poner como un plus en ciertos tipos de de puestos ¿no? pensamiento disruptivo todas estas ideas que les acabo de compartir van relacionadas con pensar fuera de la caja hacer las cosas de manera diferente visualizar estrategias e intentarlas aunque al principio fracasen dense al menos la oportunidad de uno o dos fracasos no estoy diciendo que todo vaya a irse al carajo o que no vaya a servir al contrario también de esas oportunidades podemos aprender pero tampoco se trata fracasar ochenta veces o cien veces o cien meses sino que por cada fracaso vaya a haber cambio eso es lo que nos habla un poquito el pensamiento disruptivo plan de vida carrera indispensable ya señor operador quiere iniciar con nosotros ok pero no tiene experiencia bueno usted empieza desde la escuela de formación de operadores y luego si usted se mantiene aquí durante un año seguido sin multas sin faltas va a pasar a un nivel en el cual puede tener la oportunidad de volver a presentar y lograr otro tipo de fletes ese tipo de cosas también también ayudan mucho desde el nivel operativo si empresas felices y bienestar social no lo echen en saco roto es es algo que ya estamos midiendo eso es otra estadística que no les incluye aquí las personas ya están también analizando su calidad de vida y que tanto les conviene permanecer en un lugar en donde realmente los está enfermando o que por el contrario mantenerse en otro tipo de empleo donde no sea tan complicado y tan difícil ok y bueno pues si quieren ver resultados más pronto de verdad desarrollen estas estrategias puedo apoyarlos mándenme un mensaje ahorita les voy a publicar mis redes sociales por último voy a voy a mostrarles esto que son mi correo de contacto arroba du-smart.com.mx o bien en la página de internet en este correo electrónico a los que me manden el mensaje puedo compartirles un pdf del libro de employer branding es un es un documento como de 40 hojas en donde vienen más ideas donde ahora si ya viene más más este explicado todo esto con ese libro se pueden hacer especialistas en lo que es employer branding y además otro tipo de productos o servicios tenemos más de 100 cursos para todos ustedes en el aspecto de lo que necesiten capacitar a su personal y bueno pues ya por último voy a leer los comentarios que tengo aquí me están diciendo Carlos dice me llamó mucho la atención una publicación reciente de alguien de selección de personal donde externaba que quería comentarios de la comunidad de LinkedIn porque empresas europeas con buenos sueldos y beneficios no logran captar a los jóvenes nuevas generaciones ¿a qué crees que se deban? a que las nuevas generaciones otra vez tienen buenos sueldos tienen buenas compensaciones y beneficios ¿sí? pero ¿y el entorno? de verdad están analizando ese punto o sea el el bienestar integral y el entorno favorable en las organizaciones ya es un KPI que llegó para quedarse por más que se resistan a que no entre ya ya tiene que ser y otra vez entre más rápido lo integres a esta estrategia pues más beneficios te va a dar yo de mi parte visualizo en los jóvenes una perspectiva de mucha libertad o de no querer autoridad yo sé hay procesos productivos en los cuales no encaja eso pero también veo que chavos bien organizados enfocados y con estrategia ellos ellos mismos crean su propio negocio por eso no van y buscan un empleo no estoy diciendo que sea lo ideal porque si no quién va a producir las cosas que necesitamos en la sociedad estoy diciendo que los orillamos a que ellos mismos generen su propio sí fuente de trabajo con sus propias reglas con sus propios tiempos con su libertad y también todo lo que implica un negocio entonces creo que va por ahí y es un tema también muy interesante relacionado por eso por supuesto yo lo que visualizo es que otra vez la tecnología también ellos le sacan mucho provecho por ejemplo un despacho contable que ahorita tiene 30 empleados para atender a 10 empresas ¿sale? con la tecnología y con procesos más eficientes un emprendedor puede tener 10 empleados y atender a 30 empresas y así está el juego entre más cambio entre más rápido cambies va a ser mejor voy a leer el otro el otro comentario dice Damián que si nos pueden compartir la presentación sí miren chicos ya con eso estamos terminando el evento de esta tarde ¿estás ahí Marce? ella nos va a explicar en qué correo electrónico en qué correo electrónico pueden solicitar la presentación y el video ¿verdad Marce? sí ahí me escuchan Nancy sí sí perfecto la presentación ¿tú no la vas a compartir Nancy? sí sí esa nada más sí te pediría de súper favor que nos la mandes ahorita luego terminamos el webinar porque es cuando nosotros mandamos luego los correos porque luego nos juntan con los de los demás webinars entonces si tú nos compartes esa presentación claro que sí ahorita nosotros se las compartimos junto con la grabación solo tienen que solicitarla al correo de eventos arroba isabc.com se los puse ahí en el chat pero se los repito de nuevo es eventos arroba isabc.com ahí con mucho gusto nos pueden escribir para solicitar eso o bien para agendar algún tour en alguno de nuestros centros de negocios y nosotros con mucho gusto por ahí los atendemos aquí como les muestra Nancy están nuestras redes sociales los invitamos a que nos sigan para que ustedes puedan tener también la programación de eventos y webinars que tenemos semana con semana y se puedan estar dando cuenta de todo lo que tenemos preparado entonces sin más por el momento los esperamos en los siguientes webinars Nancy también esperamos tener que muy pronto con nosotros y gracias a todos por conectarse sin más por el momento nos despedimos y nos estamos viendo gracias gracias a todos buenas tardes los veo pronto hasta luego bye gracias gracias amén gracias